¿Qué tal? Yo soy Francisco Barrios, el más tuerzo. Ella es Naina. Y queremos compartirles nuestro nuevo proyecto, Agua, tejiendo el tiempo. Una puesta en escena que incluirá canciones viejas del más tuerzo y muchas otras canciones de Naina, canciones inéditas de ambos. Un concierto donde el tema principal obviamente es la música, pero también la conciencia sobre el agua, el mar, los ríos e incluso el agua de nuestro cuerpo. ¿Qué sería mi vida? ¿Qué sería sin imaginarte? Bueno, grandes invitados, invitadas, especiales. Dentro de la música, la poesía y el arte visual. También tendremos algunas ideas que nos pueden ayudar a la autosustentación del agua desde casa. Agua, tejiendo el tiempo. Nuestras redes. La ira a música. El más tuerzo. En el Facebook. Y agua para todos. Lección 26, el mar. ¿Sabías que a la Tierra se le llama Planeta Sur? Mucha gente la llama así porque está cubierta por más agua de tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!